En este canal, informamos a los aficionados al cine, así como a aquellos que sienten nostalgia, tanto por la década de los 80, como del cine de horror. El cine de horror espacial y el género ficción horror que la película Alien, Rómulus dispondrá de una edición limitada en formato VHS. Así que será necesario que saques tu antiguo reproductor de VHS si deseas disfrutar de esta edición de Coleccionista, la cual estará disponible a partir del 3 de diciembre, coincidiendo con el lanzamiento físico de Alien, Rómulus.